Devocional en audio 28 de junio. Salmos 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Puede que no creamos literalmente en dioses de la belleza, la riqueza, el placer o la fertilidad. Pero todos hemos de vivir para algo, y si vivimos y amamos cualquier cosa más que a Dios mismo, estamos atrapados. Se convierten en cosas que hemos de tener, así que corremos agotándonos tras ellas, pero esto solamente lleva a un mayor sufrimiento. Versículo 4. Porque la vida inevitablemente nos las quita. En lugar de ello, debemos hacer de Dios nuestra porción, nuestra verdadera riqueza, nuestra copa, nuestro placer real, nuestro Dios definitivo. Señor, quiero más los dones de tu mano que la gloria de tu rostro. Puedo trazar mi felicidad en las diversiones, la música, la comida o en un clima agradable. Pero si el sufrimiento entra en escena, todas estas cosas se muestran como las frágiles burbujas que son. Sin tu constante presencia y favor, nada es bueno y disfrutable, así que recibo todo ello con agradecimiento, pero descanso mi corazón y esperanza en ti. Amén. Traducido de un devocional por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.